El Norte En tu mirada puedes Amanecer en el norte En tu mirada tienes Esa paz triste que escondes Hay mil marrones Hay mil razones Y en tus valores Solo hay colores Al mediodía disuelo Mañana el ente se pierde Que casi suele en el cielo Soplaba y me recordaba Una niebla rayaba Que muerde todo Despierta todo Y el sol arriba Soñaba un poco de norte Esa de tus ojos de golpe Tu pelo suelto lloviendo Mi boca seca riendo Aquelas regiones De tu sonrisa Que me llevarás Te retengo a pisar ¡José! 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 El mediodía disuelve, mañana lenta se pierde Un casi azul en el cielo, soplaba y me recordaba De una niebla rayada, que muerme todo Despierta todo, y el sol arriba Soñar un poco de norte, vas a ver tus ojos de golpe Tu pelo suelto lloviendo, mi boca seca riendo ¿A qué regiones de tu sonrisa me llevarás? Ya no tengo prisa Tu mira pues, amanecerme en el norte Tu mira tienes, esa voz triste que escondes Esa voz triste que escondes Esa voz triste que escondes